Muchas gracias a todos y a todas por aguantar esta tarde lluviosa con nuestros niños y niñas La noche con más ilusión del año Muchas gracias a todos y todas por estar ahí Muchas gracias a las entidades que han participado Gracias por su trabajo y por querer compartir esta gran actividad con nosotros No me voy a enrollar porque a quien estáis esperando es a los Reyes Magos Y le traen un mensaje para vosotros En este caso esta noche el Rey Mensor os va a leer el pregón de Reyes Feliz noche a todos y a todas Hola chavales y chavalas Gaspar, Bartasar y yo Ya estamos super felices de estar aquí en este barrio tan chulo Que como todos los años los acogéis con tanto cariño en esta noche tan especial ¿Qué queréis? ¿Carbón o regalo? Carbón, carbón, carbón Un poquito de cada Venimos cargados de regalos fantásticos como siempre en esta noche mágica Hemos leído todos vuestras cartas y nos han emocionado mogollón Vuestro momento preferido es ver vuestras caras cuando rompéis los envoltorios Pero sobre todo la de vuestros padres y madres compartiendo esa ilusión Las personas adultas deberían sacar su niño interior más a menudo y jugar con vosotros y olvidarse un poco del trabajo Nosotros tenemos un deseo para el próximo año No olvidéis decir todos los días Te quiero por favor y gracias Gracias a vuestros padres y madres Ellos y ellas intenten educaros para ser buenas personas También a vuestros abuelos y abuelas Que tantos mimos os dan Y se ponen muy contentos Cuando le hacéis cariñitos Ah, no os olvidéis de las personas que os cuidan Y enseñan para que consigáis vuestros sueños Y construyáis un mundo Donde todos seamos valiosos Últimamente nos hemos dado cuenta De lo importante que somos cada uno de nosotros Para que juntos disfrutemos de una vida llena de hermosas sonrisas Sabemos que habéis sido muy fuertes Muy valientes Y estamos muy orgullosos de vosotros y vosotras Pero esta noche no os hagáis los remolones Lavaos pronto los dientes Poneros el pijama Y rapidito la cama Y recordad siempre, siempre Que nuestra magia es vuestra ilusión Nunca la perdáis Hasta el año que viene, campeones No faltéis a nuestra cita